Hola mis buenos amigos y amigas de verplanos.com En este nuevo video para el canal quisiera compartir con usted este modelo o idea de plano de casa que estamos viendo en pantalla en este momento. Se trata de una vivienda que representa un modelo de casa bastante cómoda por sus espacios amplios y una organización de ambientes también bastante fluida. Cuenta por otra parte con una cantidad de dormitorios suficientes para albergar a una familia numerosa o varias personas a la vez. Por eso le invito a quedarse para ver todos los detalles que componen este particular pero muy hermoso modelo de plano de vivienda. No se vaya, vamos a ver. Sin duda el número de dormitorios y la cantidad de cuartos de baño define la cantidad de personas que puede albergar una vivienda. En este caso contamos con una vivienda de dormitorios y cuartos de baño suficientes para albergar a una familia de hasta 5 integrantes cómodamente. Si vemos la vivienda en planta, sus medidas cuadradas y aproximadas son de unos 10 metros de frente por 9 metros de largo, esto sin contar el área que utilizaría el estacionamiento techado. Pero para entender cómo se distribuyen todos sus ambientes en el interior, pasemos a analizar la siguiente vista en planta. Bien, partamos entonces por el número de dormitorios. En este caso la vivienda cuenta con 3 habitaciones en total y para hacerla aún más eficiente en su función de albergar un buen número de personas, el dormitorio pasa a tener un cuarto de baño de uso particular, o sea estamos hablando de una habitación en suite. Otro cuarto de baño completo se dispone justo al lado, pero en este caso ya pasa a ser un servicio higiénico compartido para todos los habitantes que pueda tener la casa. En cuanto a los espacios compartidos o sociales, la vivienda cuenta con los ambientes tradicionales, tenemos el espacio para la sala de estar, el espacio para el comedor principal de la vivienda y un lugar para la cocina. Todos estos ambientes están abiertos y conectados entre sí. Además, la vivienda cuenta con el detalle de tener esta pequeña sala de aquí, la que puede ser destinada para sala de trabajo o estudio como lo es en este ejemplo, o para la finalidad que usted estime conveniente. El otro detalle con el que cuenta esta casa es con el espacio para el estacionamiento techado de un vehículo urbano. A este lugar de la vivienda se tiene acceso mediante la puerta ubicada en la cocina y puede ser transformado fácilmente en una terraza o patio de servicios. Ahí eso ya queda sujeto a las necesidades que cada quien pueda tener. En resumen, la vivienda es un completo modelo de hogar muy fluido y pensado para albergar un buen número de personas. Su diseño y combinación de cubiertas hacen que tenga un aspecto bastante particular que llama mucho la atención, pero sin perder esa cualidad que todo hogar debe tener, ser muy acogedora y cálida, ¿verdad? Pero bueno, ahora me gustaría saber lo siguiente, ¿Qué le ha parecido a usted este modelo o idea de plano de casa? Si le ha gustado no olvide que puede premiar al video con un me gusta y si además tiene alguna opinión, sugerencia o también alguna observación al respecto, la puede escribir más abajo en la caja de comentarios. También si usted gusta puede descargar este modelo o idea de plano de casa en borrador total. Totalmente gratis. Para eso solo debe seguir el enlace que dejaré tanto en la descripción de este mismo video, así como también en el primer comentario fijado. Allí usted lo podrá encontrar en formato DWG que es para AutoCAD y si usted no cuenta con AutoCAD, también lo podrá encontrar en formato PDF. Por otra parte, me gustaría invitarle a suscribirse al canal si aún no lo hace, ya que es una forma de que usted vaya recibiendo todos los planos de casas que voy compartiendo. Así que no pierda esa oportunidad, suscríbase y no olvide activar la campanita. En definitiva, espero haber sido un aporte o haber inspirado una bonita idea para su propio modelo de plano de casa. Por mi parte, es todo, pero no puedo despedirme sin darle las gracias por haber venido a ver este nuevo video para el canal. Le mando un gran y afectuoso saludo a través de su pantalla. Nos vemos en el próximo video, bueno, ¡hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!